Me gusta pensar que voy a verte. No sé en qué lugar, ni en qué estación o circunstancia. No sé si hoy, mañana, en unos años o en alguna otra vida. No sé si siendo niños, jóvenes o ancianos, en forma de personas, de agua y de piedra, flor y tierra, o lluvia y cielo. Solo pensar que voy a verte en algún modo, en algún tiempo en que nuestros destinos coincidan nuevamente. Solo pienso en eso. Me gusta pensar que voy a verte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!